Fue épica, no sé, yo creo que la mejor gachada que me han hecho es que me agarren de las piernas, onda así, literal así, y me suban así con los brazos y agarren pa 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 pa, y tú, ahí vacilando, arriba la tula, no, pero hay formas y formas de coger que no sé, no todos pueden hacerlas.